La educación es la vía para el desarrollo de toda nación, de todo un pueblo. Es a través de ella que se logra el progreso, se transita hacia una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, se fortalece la libertad, la democracia, la tolerancia y la pluralidad. La educación es la fuerza que moviliza a la sociedad hacia un mejor futuro, hacia la construcción de una sociedad progresista. Por ello, el gobierno que encabeza el licenciado Mariano González Arur, tiene como prioridad la educación, por lo que representa para el desarrollo del Estado, la formación de ciudadanos capaces, críticos y reflexivos. El Plan Estatal de Desarrollo y el Programa Sectorial de Educación 2011-2016, puntualizan que la educación que se imparta en los establecimientos educativos de la entidad sea pertinente, relevante, equitativa, integral e incluyente, que asegure el desarrollo y competencias y potencialidades humanas, que ofrezca servicios educativos para mejorar el aprovechamiento escolar y la formación de alumnos críticos, reflexivos y analíticos, que cuenten con las bases necesarias para que al concluir su trayecto académico, se integren al sector productivo de la entidad y contribuyan con sus conocimientos, su creatividad e iniciativa al desarrollo del Estado. Para cumplir eficaz y eficientemente con el propósito del Plan Estatal de Desarrollo y del Programa Sectorial de Educación, al inicio del ciclo escolar que hoy estamos clausurando, nos pronunciamos por una política educativa basada en 10 grandes ejes y que son la plataforma sobre la que se sustenta el trabajo de la Secretaría de Educación Pública del Estado. Hoy entregamos a la sociedad resultados tangibles en beneficio de los niños y jóvenes estudiantes de la entidad, los cuales están impactando en un mejor aprovechamiento escolar, en una mayor atención de los sectores desfavorecidos, en la infraestructura educativa, en el mejoramiento de la educación media superior y superior, en la recreación y el deporte, en el fortalecimiento de nuestra identidad y en los valores universales. Al concluir el presente ciclo escolar, en materia de cobertura, en el ciclo escolar que hoy concluye, se atendieron desde educación inicial hasta educación superior a 362,927 alumnos en 2,388 escuelas. El total de trabajadores de la educación que asistieron a los alumnos en los centros educativos fue de 31,620 entre docentes, administrativos y personal de apoyo. Nuestro objetivo es ampliar las oportunidades de acceso a la escuela a todos los niños y jóvenes para que nadie se quede sin estudiar. En este sentido, a partir del ciclo escolar 2012-2013, se abrirán cuatro instituciones educativas. Tendremos una secundaria general en el barrio de Chitototla del municipio de Zacatelco y tres colegios de bachilleres, uno en Tizatlán, otro en San Damián, Tessolo y uno más en el municipio que hoy nos recibe. Para mejorar la infraestructura educativa, el gobierno estatal aplicó una inversión histórica de más de 500 millones de pesos en diferentes programas. De este presupuesto, 100 millones se ejecutaron a través del programa estatal Mano a Mano la Escuela Mejorando, lo que permitió atender en rehabilitación y mantenimiento 130 escuelas de nivel básico en 30 municipios de la entidad en beneficio de 44,327 alumnos. Incorporar la tecnología a través de la construcción y equipamiento de aulas de medios en los planes de educación básica para avanzar en su desarrollo es fundamental para dotar de herramientas tecnológicas a los docentes para su aplicación en su ejercicio profesional. Así, en este periodo se construyeron 189 aulas de medios beneficiando a igual número de escuelas y a una población escolar de 57,502 alumnos de educación básica en 56 municipios de la entidad. Es importante mencionar que a la fecha 154 escuelas cuentan con internet. Con el propósito de que nuestros maestros cuenten con los elementos necesarios que les permitan hacer de las aulas de medios verdaderos recursos didácticos en beneficio de los alumnos, se ofrecieron diversas alternativas de capacitación en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para generar nuevas propuestas de enseñanza y aprendizaje. Así también se inició el proceso de certificación docente en la materia. En estas actividades participaron 1,230 docentes. En materia de equidad educativa, se realizaron una serie de acciones que permitieron a los alumnos contar con las mismas condiciones de acceso a la educación. Dentro de este rubro y a través del programa de apoyos complementarios a la educación básica y normal, se atendieron a los alumnos de mejor aprovechamiento y mayor necesidad económica que cursaron los grados de cuarto, quinto y sexto de primaria, segundo y tercero de secundaria y segundo y tercera de normal. Con promedio mínimo de 8.5 en materias básicas o académicas. Con este programa, en el ciclo escolar 2011-2012, se otorgaron un total de 607 becas con una inversión aplicada de 1.333.900 pesos. Dentro de las acciones de apoyo a los alumnos y sus familias, se entregaron 280.181 paquetes de útiles escolares a todos los alumnos de educación básica, además, desde el primer día, todos los alumnos contaron con sus libros de texto. En este rubro, con el apoyo de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos y la participación del Gobierno del Estado, se repartieron 1.884.045 libros de texto. Para impulsar la formación integral de los alumnos con la participación de la estructura educativa y de los docentes de las escuelas, se continuó con el proceso de consolidación de la reforma educativa en preescolar y primaria, promoviendo una verdadera vinculación a través de espacios de intercambio, de experiencias y la generación de estrategias para que los alumnos que concluyen su educación preescolar se adapten rápidamente al esquema de educación primaria. En lo que se refiere a la educación secundaria, se promovió el esquema de planeación por competencias y se realizaron diversas capacitaciones a los docentes. Estoy convencido de que para garantizar una educación integral y una eficiente articulación entre niveles, debemos contar con cuerpos directivos que permanentemente se estén actualizando. Es por eso que el Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación seguirán promoviendo las reuniones anuales con los jefes de sector y supervisores escolares buscando mejorar sus contenidos y darle seguimiento durante todo el ciclo escolar. Este programa es de la autoridad educativa que seguiremos impulsando. Mención especial merece el esfuerzo que el Gobierno del Estado realiza para la generación de programas estatales que complementen las acciones nacionales y juntos lograr desarrollar en el alumno las competencias y los rangos deseados del perfil de egreso. En este sentido, durante el ciclo escolar que concluye, se iniciaron los programas estatales, educación en valores, inglés en preescolar, pensamiento lógico-matemático, lecto-escritura, hortalizas y huertos familiares. En el Programa de Educación en Valores, cada nivel educativo realizó acciones importantes para fomentar en los alumnos la práctica de la honestidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto y así propiciar una mejor convivencia social al interior de la escuela y al exterior de la misma. El Programa Nacional de Inglés lo estamos apoyando con el Programa Estatal de Inglés en Preescolar. En este ciclo escolar que inició el programa, se capacitaron 110 educadoras quienes están impartiendo inglés en 66 preescolares, beneficiando a 4,250 niños. A través del Programa Pensamiento Lógico-Matemático, se fortaleció el aprendizaje de las matemáticas a partir de la resolución de problemas. Se fomentó en los alumnos la formulación de argumentos para explicar sus resultados y la validación de estrategias y procesos para la toma de decisiones. Para lograr este propósito, se realizaron una diversidad de talleres vivenciales, se crearon cuentos matemáticos, se promovieron diversos procesos de capacitación y asesoría a docentes de todos los niveles educativos y se diseñaron una serie de estrategias para enseñar de forma diferente las matemáticas. Con estas acciones, se atendieron a más de 500 escuelas y 2,000 docentes. La lectura y la escritura son parte fundamental para el proceso de aprendizaje de los alumnos. A través de la lectura, formamos alumnos creativos y reflexivos, como logran plasmar sus pensamientos y sus ideas. Este programa ayuda a reforzar las acciones realizadas por el Programa Nacional de Lectura. A través del Programa Nacional de Lectura, se incrementaron los acervos bibliográficos de las escuelas y se capacitó a los bibliotecarios. Se realizaron sesiones de lectura en atril, lectura comentada, coloquios y festivales de lectura. Con el Programa Estatal, se fortalecieron estas acciones y se realizaron otras más, como son la lectura de rapidez, de comprensión y de auditorio, así como la participación de los padres de familia en las actividades de lectura. Ambos programas se complementan. Mención especial merece el esfuerzo realizado por el Gobierno del Estado para que en el ciclo escolar que concluye, la mayoría de las escuelas contaran en sus acervos con La Escondida, obra del escritor tlaxcalteca Miguel Nicolás Lira. De este libro, se repartieron 41,750 ejemplares que beneficiaron en el fomento a la lectura a 166 escuelas. En el Programa de Hortalizas y Huertos Escolares y Familiares, se le proporcionaron a los alumnos de diferentes escuelas los principios básicos para la siembra y el cuidado de plantas de hortalizas. Con este programa, el Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación Pública contribuyen para que las familias tengan una alternativa de ingreso familiar o de disminución en el gasto familiar al contar en sus casas con huertos de autoconsumo. A la fecha, la Secretaría de Educación Pública cuenta con un invernadero que le proporciona a las escuelas que participan en este programa las plántulas de calabacita, betabel, cebolla, brócoli y tomate, así como la orientación para su cuidado y cosecha. Con satisfacción se informa que a la fecha se han producido 23 huertos caseros, 83 huertos escolares, 3 escuelas con invernaderos y un invernadero familiar supervisado por la Secretaría de Educación Pública del Estado. Una de las metas principales de la presente administración es elevar el aprovechamiento escolar. En este sentido, apoyado por las acciones que constituye la Estrategia Integral para la Mejora del Logro Educativo, se atendieron a las escuelas que presentan un alto rezago en este rubro. Para fortalecer las acciones de la Estrategia Integral para la Mejora del Logro Educativo, a nivel estatal se pusieron en marcha dos programas importantes que al consolidarse serán ejemplo a nivel nacional. Uno de ellos es Educar sin Excluir, programa que atendió a 1,315 alumnos con una inversión de 4 millones y medio de pesos, cuyo propósito es apoyar a alumnos que no lograron asimilar los aprendizajes durante el ciclo escolar, para que al ingresar al nuevo ciclo estén en igualdad de circunstancias con sus demás compañeros. En el receso escolar que se avecina, este programa atenderá un promedio de 6,000 alumnos. El otro programa que se puso en marcha para elevar el aprovechamiento escolar es la evaluación censal, la cual consiste en la aplicación de una prueba estandarizada a todos los alumnos de educación básica para detectar a tiempo qué contenidos deben fortalecer el maestro. Y cuáles son las acciones que en materia de capacitación deben generar las mesas técnicas y la instancia estatal de formación continua para que los docentes tengan un mejor ejercicio de enseñanza. En este punto, quiero reconocer y felicitar a los docentes de educación básica quienes apoyaron para que el pasado 25 de junio se aplicara en todas las escuelas la evaluación censal final, la cual servirá para que antes de iniciar las clases del siguiente ciclo escolar, los maestros efectúen su planeación, ya que los resultados obtenidos les serán entregados en breve para que conozcan cómo está el grupo que les tocará atender. Invito a mis compañeros maestros para que utilicen estos resultados como una evaluación diagnóstica y realicen su planeación en base a ella y como lo marca la reforma educativa, tomando como eje para su planeación los aprendizajes esperados marcados en los programas de estudio de educación básica. En materia de coordinación con la Secretaría de Educación Pública Federal, se canalizaron recursos estatales y se realizaron acciones enmarcadas en los diferentes programas federales que sirvieron para apoyar a los docentes en la mejor educativa o que apoyaron a la autoridad estatal en materia de infraestructura o capacitación. Algunos de estos programas son Escuela Segura, Escuela Siempre Abierta, Escuelas de Calidad, Programas Compensatorios, Escuela de Tiempo Completo y Educación Migrante. En Educación Media Superior y Superior, se logró cumplir con una de las metas principales de esta administración, la reactivación de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Media Superior y la Comisión Estatal para la Planeación de Educación Superior. Esta reactivación permitirá contar con una oferta en Educación Media Superior y Superior de acuerdo a las necesidades del Estado, evitar la saturación de carreras y dejar de formar desempleados, entre otras acciones. También en Educación Media Superior, se atendieron 51 planteles en materia de infraestructura, se capacitaron a 907 figuras educativas en el marco de la Reforma Integral de la Educación Media Superior. Se elaboró la propuesta de la Universidad Virtual que está en su fase de revisión. Se integraron dos planteles de Educación Tecnológica Agropecuaria y tres del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica al Sistema Nacional de Bachillerato y se otorgaron 2.360 betas a estudiantes de instituciones públicas de educación superior. En lo que se refiere al fortalecimiento de nuestra nacionalidad, de nuestra identidad como tlaxcaltecas y a la conservación de nuestras tradiciones, se participó en las diferentes ceremonias del calendario cívico, se realizaron 85 abanderamientos, se promovió en las escuelas la cultura turística, sobre todo a los sitios con alto sentido histórico, se participó activamente en la realización del carnaval, de la nueva Gran Feria de Tlaxcala en el rescate de nuestras costumbres y tradiciones y se inició el programa editorial de la Secretaría de Educación Pública con la colección científica Tlaxcayán, de la cual en breve se presentará el primer volumen. Mención especial merece el evento realizado con motivo del 421 aniversario de la Gran Jornada Tlaxcalteca. El proceso de la educación en nuestro estado exige de todos los que integramos la comunidad educativa el mejor de nuestros esfuerzos y la mayor de nuestra entrega. También se requiere realizar trabajo en equipo, ser humildes ante los logros, tolerante ante la diversidad de ideas, congruentes en el hacer y el decir. Es preciso generar consensos para construir las mejores propuestas educativas, aceptar cuando estemos equivocados y otorgarle la razón a quien le asista. Porque lo que hagamos negativamente repercutirá en lo más valioso que tenemos en nuestras manos, los niños que esperan que nosotros tomemos las mejores decisiones siempre pensando en ellos. La Secretaría de Educación Pública del Estado resalta el compromiso que las organizaciones sindicales, nacionales y estatales han demostrado en bien de la educación. Las dirigencias y sus comités en los hechos han demostrado que su trabajo no solo es la defensa de sus agremiados en materia laboral, que tienen propuesta educativa acorde a las reformas impulsadas por la autoridad educativa, que están comprometidos en el progreso de Tlaxcala, que impulsan la capacitación docente, que están a favor de los nuevos procesos educativos, entre ellos la evaluación al sistema educativo. Señores dirigentes sindicales, por su compromiso con la educación, bienvenidas sus propuestas pedagógicas. En ustedes vemos a un aliado importante, les pido que sigan considerando a la autoridad educativa como la instancia que junto con ustedes lograrán mejorar la calidad de vida de los docentes y de la sociedad en general a través de la educación. El fin supremo de esta administración es el desarrollo para todos. A nosotros nos corresponde generar las estrategias para lograrlo. Gracias por su asistencia a este evento y por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!